bienvenidos a un viaje hacia la excelencia y el éxito en este emocionante vídeo descubrirás los secretos de los hábitos que distinguen a las personas más ricas y exitosas del mundo prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la mentalidad millonaria y los rituales diarios que han impulsado a estas personas hacia la cima de sus campos estás listo para aprender y aplicar estos hábitos en tu propia vida entonces comencemos este viaje y descubre cómo transformar tus rutinas diarias para alcanzar tus metas y sueños más ambiciosos continúa viendo hasta el final y comencemos hábitos de la gente rica que debes probar los millonarios que se han hecho a sí mismos me fascinan con sus hábitos diarios no son más especiales más inteligentes más trabajadores ni más dotados genéticamente aunque se podría argumentar que algunos si lo son para mí lo que los hace destacar además de su dinero son sus hábitos y su mentalidad verás el fracaso y el éxito están determinados por lo que hacemos todos los días la razón por la que los ricos son ricos es porque desarrollaron buenos los hábitos que los hacen más exitosos los ricos tienen cualidades muy disciplinadas a la hora de acumular riqueza y salud por eso en el vídeo de hoy analizaremos algunos de esos hábitos número 1 conviértase en alguien que toma riesgos conozco personas que han perdido dinero y algunas que no lo han perdido cuando se trata de invertir la diferencia es que toda la gente rica que he conocido ha perdido dinero asumieron riesgos calculados y no tenían miedo de perder dinero en el proceso no desperdicies los ahorros de toda tu vida para demostrar este punto sólo debe saber que cuanto mayor sea el riesgo mayores serán las recompensas los ricos viven de esto asumieron riesgos calculados para enriquecerse antes de invertir en algo investiga y conoce las opciones de inversión luego aprende lentamente a tomar riesgos calculados hay muchísimos recursos sobre carteras de inversión y lo que se debe y no se debe hacer al invertir puede ser un inversor agresivo o conservador el mundo de la inversión de riesgo no es para los débiles de corazón y el truco consiste en investigar antes de sumergirse en él esperamos que estés disfrutando de este contenido valioso antes de continuar te invitamos a hacer tres cosas importantes suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros vídeos llenos de consejos y conocimientos dale me gusta si estás encontrando útil esta información y por supuesto sigue viendo para descubrir aún más secretos para el éxito tus acciones nos ayudan a seguir compartiendo contenido de calidad contigo si has llegado hasta aquí recuerda comentar la frase mis hábitos millonarios abajo en la cajita de comentarios para fomentar los hábitos que tomarás y te llevarán a la gloria continuemos número 2 conviértase en un madrugador acostarse temprano levantarse temprano acostarse temprano es esencial para dormir bien por la noche y ser productivo para el día siguiente además establecer una rutina nocturna garantiza dormir lo suficiente si quieres descansar bien una hora antes de acostarte no deberías utilizar tus dispositivos tecnológicos deja a un lado tu teléfono apaga netflix y apaga el televisor ahora limpia prepárate para ir a dormir ponte cómodo lee un poco si quieres y descansa los adultos sanos necesitan dormir entre 7 y 9 horas si tiendes a mirar televisión hasta las 3 de la madrugada es probable que estés muy fatigado al día siguiente y te sientas agotado y desmotivado cuando debería ser más productivo según tamase corley autor del libro hábitos ricos el éxito diario de los individuos ricos en su estudio de 5 años de 177 millonarios hechos a sí mismos encontró que casi el 50 por ciento de ellos se despertaron al menos 3 horas antes de que comenzara su jornada laboral cuando comienza el trabajo han leído las noticias han desayunado han hecho ejercicio y se han preparado para el día las primeras horas de la mañana son las horas tranquilas sin interrupciones y donde puedes hacer lo que necesites algunas personas hacen ejercicio otras meditan y otras leen todo el mundo debería reclamar estas horas porque se siente mejor comenzar el día sin el desorden apresurado y esto hará que el resto del día sea mucho mejor número 3 la salud es riqueza las personas ricas saben que la salud es vital para su productividad por eso es fundamental asociarse con prácticas saludables para obtener el mejor resultado empecemos por lo que comes alimentarte mal con comida chatarra no te hará sentir bien y definitivamente no te hará pensar bien llevar una dieta equilibrada es importante entonces por supuesto comprar productos frescos para crear una dieta equilibrada costará más que comprar refrescos y comida chatarra pero debes saber que para vivir y disfrutar de tus inversiones financieras primero debes invertir en ti mismo el ejercicio también es otro aspecto esencial de una vida saludable que practican los ricos la excusa común de que hacer ejercicio requiere mucho tiempo es francamente anticuada e imperdonable los ricos tienen la menor cantidad de tiempo libre pero logran hacer ejercicio entienden que la salud y el bienestar no tienen precio el ejercicio regular aumenta la energía y mejora el estado de ánimo además el ejercicio puede controlar su peso y permitirle dormir mejor además no necesitas equipos especiales ni membresías en gimnasios puedes empezar caminando trotando y haciendo ejercicios en casa que no te costarán ni un centavo recuerda la alimentación saludable y el ejercicio van de la mano número 4 simplicidad y minimalismo no todas las personas ricas viven estilos de vida lujosos solo lee el libro de millionaire next door de thomas j stanley la mayoría de las personas ricas no todas viven vidas simples y no extravagantes warren buffet lo dice de esta manera si compras cosas que no necesitas pronto tendrás que venderlas que necesitas a medida que los ricos acumulan riqueza desarrollan el hábito de diferenciar lo esencial de lo lujoso es un hábito que vive la gente rica es posible que compren algunos artículos de lujo cuando está dentro de sus posibilidades después de todo sólo obtienes una vida pero saben que sólo se puede vivir en tantas casas y conducir tantos coches los ricos toman decisiones críticas todos los días arriesgando millones de dólares en sus inversiones y negocios la mente humana sólo es capaz de tomar un número determinado de buenas decisiones al día con esto en mente las personas sanas simplifican todo lo que les rodea y este hábito se nota en personas como mark zuckerberg y el fallecido steve jobs la simplicidad y no complicar demasiado la vida básica es un hábito diario importante para los ricos gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el éxito y la prosperidad esperamos que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para mejorar tu vida siempre recuerda que la clave está en la acción y en la aplicación de estos hábitos en tu día a día no dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias para futuros temas hasta la próxima y que tu camino hacia el éxito esté lleno de logros y realización